Caracol. Pues en medio de muchísima expectativa, traspiés y desconfianza de los familiares de las víctimas, se espera que finalmente se produzca el desenlace de este caso trágico de Enrique Vives Caballero, que en aparente estado de embriaguez mató a seis jóvenes con su carro en Gaira, en el departamento del Magdalena. El implicado, como ustedes lo oyeron, ha alegado trastornos mentales sin conciencia, y eso ha demorado la realización de la audiencia de imputación, que empezó anoche, pero se suspendió y aplazó para hoy. ¿Qué está pasando con este proceso? ¿Qué escenarios legales hay? Vamos a analizar el asunto con Francisco Bernate, abogado penalista, experto y un viejo conocido en esta primera emisión de Noticias Caracol. Doctor Bernate, buenos días, gracias por estar acá. Juan Diego, muy buenos días, feliz viernes, muchísimas gracias y en efecto un viejo conocido de esta sección, gracias a su generosidad. Un saludo para todo el equipo de Noticias Caracol y a todas las personas que nos ven a esta hora. Muchísimas gracias. Doctor Bernate, ¿por qué delito lo pueden procesar a Enrique Vives Caballero? ¿Homicidio deliberado, es decir, con dolo, con intención de haber querido cometer esa conducta o con homicidio imprudente, culposo? A su juicio. Bueno, la tendencia en Colombia en los últimos tiempos, a partir de un caso terrible en la calle 116-19 en Bogotá, es que cuando las circunstancias que rodean el hecho implican primero, embriaguez, segundo, temeridad, tercero, un alto riesgo para la vida de los transeúntes o de los peatones, debe entenderse que este, si bien no es un hecho deliberado, causado con intención, pues sí es un evento en el que la persona asume un riesgo y decide continuar. Es por ello que, si bien es cierto, la fiscalía tiene la opción de denominar estos hechos como un homicidio culposo agravado, yo creo que la más alta probabilidad es la que se hable de un homicidio múltiple cometido con dolo eventual, y ese escenario pues sí garantizaría el que la persona vaya preventivamente a prisión. La fiscalía puede hacer lo contrario y utilizar el homicidio culposo agravado, que en cualquier caso pues también tiene una pena que puede llegar hasta, que puede subir de más de 200 meses de prisión, pero yo creo que el hecho, lo grave del hecho, la temeridad, el riesgo asumido por el conductor, da para hablar de un homicidio cometido a título de dolo eventual. Doctor Bernate, el que no se haya detenido, no haya frenado, no se haya bajado a auxiliar, siquiera a mirar qué había ocurrido, ¿no lo hace todavía una conducta más grave? No señor Juan Diego, lo que lo hubiese agravado es si se hubiese huido sin justa causa del lugar de los hechos. El hecho de una actitud indiferente, indolente de quedarse allí y no auxiliar a estos tres jóvenes, pues yo creo que da cuenta de la irresponsabilidad de esta persona, de la altísima temeridad de la conducta y da cuenta de que si bien no es un hecho deliberado, es un hecho de una temeridad elevadísima y por eso yo apuesto a la figura del dolo eventual. Claro, vemos y decía usted que se enfrentaría a varias posibilidades, cárcel o no? Cárcel, cárcel, Juan Diego, yo definitivamente veo cárcel, si la fiscalía utiliza la figura del dolo eventual, la pena de prisión va de 37, 17 a 33 años y el mínimo requerido son cuatro y si la fiscalía acude al homicidio agravado, al homicidio culposo agravado alcanza a los 48 meses y aquí hay que atender varias cosas, primero la gravedad de los hechos, seis muertos, segundo la actitud que ha tomado la persona después de los hechos, el que una persona ya tenía antecedentes por supuesto de tipo policivo, a pesar de ello está conduciendo de forma embriagada, todo lo anterior nos hace inferir que esta persona puede estar en riesgo a la comunidad y por ello yo creo que esta persona va a ir detenida preventivamente, existe si la alternativa y la posibilidad de que sea en el domicilio de la persona o incluso en un centro hospitalario, de manera que seguramente si va a quedar detenido pero habrían tres opciones, centro penitenciario que pueda garantizar la salud de la persona y su vida, centro hospitalario o incluso podría haber un espacio para la prisión domiciliaria. ¿Qué pasa si él acepta los cargos que le imputen, se declara bueno, culpable? Sí, si él se declara culpable en la misma diligencia de hoy, lo que pasa es que estamos hablando de seis homicidios Juan Diego y esta sí es una situación que es muy triste en Colombia, en Colombia lo que usted hace cuando hay más de un muerto, pues si digamos son dos, duplica la pena, ¿eso qué significa? A partir del tercero Juan Diego los demás vienen gratis, entonces pues si esta persona acepta los cargos, si es un hecho doloso, podríamos estar hablando de una pena definitiva de 10 o 11 años en centro penitenciario y si es un hecho imprudente, podríamos estar hablando de una pena de entre 8 y 10 años que sí daría un mínimo margen de pronto a una detención domiciliaria, pero en cualquier caso esos beneficios suponen que él repare a las familias de las seis víctimas. En lo que se ha conocido y se ha revelado de lo que ha dicho el conductor, el señor Vives, es que sufre de somnolencia, que la vía estaba oscura, en fin, ¿qué puede pasar en ese evento si se logra demostrar que el hombre está o sufre de trastornos mentales? Si sufre de trastornos mentales, pues no tendría por qué estar conduciendo y esa es una demostración más de que él asumió un riesgo muy elevado por la alta hora de la noche, porque ya es un hecho probado, que estaba ingiriendo licor, entonces esas situaciones creo que sólo le juegan en cuenta, una persona que tiene episodios de sueño, una persona que está tomando trago y que tiene esos antecedentes, pues no tiene que hacer y menos por la noche conduciendo un vehículo, creo que eso sólo juega en contra de esta persona. ¿Ha dicho también que sólo se tomó una cerveza? No, la prueba de alcoholemia que ha trascendido a los medios da cuenta que no sólo se tomó una cerveza, es una prueba que está sobre el grado 2 de alcoholemia, que ya significa que tuvo que haberse tomado mucho más que eso, pero lo relevante aquí es que previo al hecho estaba conduciendo en zigzag, haciendo maniobras tenebrosas, haciendo maniobras muy temerarias y eso da cuenta pues de que es una persona que al volante no es propiamente un experto y pues esto termina con seis muertos, de manera que no creo y no dice eso la prueba de alcoholemia que fuera apenas una cerveza y en segundo lugar, lo que sí es claro que si hubiese ido en sus cinco sentidos probablemente este accidente no se habría presentado y es por ello que sin lugar a dudas es un homicidio en el que la embriaguez va a ser determinante. Claro, bueno pues ahí está un gran análisis que ha hecho el doctor Francisco Bernate hasta ahora la mañana aquí en Noticias Caracol para ayudarnos a entender lo que está pasando y podría pasar con este polémico, sonado y trágico caso. Doctor Bernate, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Noticias Caracol. Bueno Juan Diego, esperemos las próximas horas a ver si el señor ya está consciente y se puede realizar la imputación de cargos y vemos cómo se va destrabando esto, mientras él no esté totalmente consciente eso no se puede realizar. Por lo demás desearle a usted y a todo el equipo de Noticias Caracol y a todos los amigos que nos acompañan a esta hora un feliz fin de semana y un feliz fin de semana del amor y la amistad. Muchísimas gracias. Y por supuesto nos sobra además, ni está de más decirlo, con todas las precauciones y responsabilidades del caso para que no ocurran tragedias como esa. Muchas gracias doctor.